Amigos, quise hacer otro video porque necesitamos subir las estadísticas de YouTube, o sea, pude haber continuado el video anterior, pero no porque necesito hacer otro video y que las personas vean la publicidad. ¿Se acuerdan el día que se me perdió mi celular y no subí videos en todo el día? Pues las estadísticas se fueron para abajo y para volverlas a levantarse necesitan reproducciones, 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 reproducciones y por eso voy a hacer otro video. Pero fíjense que ahorita acabo de hablar con la señora Lili, les quería decir eso en este video y me dijo que no se siente bien, que está en el hospital, que tuvo una recaída y yo le dije a la señora Lili que no se preocupe, que ella es fuerte y que vencerá todo eso, que no piense que está mal, que piense positivo y que pues le mandamos buena energía, buena vibra para que se recupere pues de una recaída del cáncer otra vez amigos. Y quería pedirles en este video a todos porque también es gratis como suscribirse en los canales de las personas o dar un like, cosas así, también mandar energía para la señora Lili, energía positiva, energía que cure para que se salga del hospital, para que ya venza al cáncer, para que ya muera ese bicho de su cuerpo a doña Lili. La necesitamos mucho, ella se necesita a sí misma y necesitamos que esté sana para que ayude tantos perritos como ella ayuda, pues ya saben que ella es un ángel de perritos y ayuda a bastantes, a bastantes, a bastantes, aunque no es una persona muy conocida, esa persona ha salvado tantos, tantos angelitos. Así que lo menos que podemos hacer por ella es mandarle buena energía, que también es gratis, una oración, un pensamiento positivo para que esté bien, para que sane. Vamos a pensar que está sana, está sana doña Lili, está sana y que el bicho se vaya, ya que se vaya, que lo venza su cuerpo, que su sistema inmune sea fuerte y venza ese bicho. Yo creo que sí, sí se puede, sí se puede, vamos a mandarle un pensamiento, energía positiva. Ahorita acabo de hablar con ella, ahorita por la mañana, me dijo que no ha subido videos por eso, porque está en el hospital y pues que ya mañana sale, dice que ya se siente mejor. No sé qué tipo de recaída tuvo, qué le dolió o qué, pero independientemente de eso podemos ayudar mandando un pensamiento positivo, una energía positiva, una oración y pedir por la señora Lili que esté bien. Ven, ven Charlie, queremos que esté bien, te necesitamos Lili, te mandamos mucha, 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 mucha buena energía de todos los que vean este video para que te recuperes y salgas pronto del hospital y continúes tu vida sana y saludable.